Esteban es mi primito. Él es un poquito más grande que yo. Pero nunca me ha pegado. Él casi siempre en los lizaderos está con mi tía. Porque él tiene un bastón para caminar. Y unas gafas negras por las que los otros peladitos del parque lo molestan. A mí me da un poquito de rabia, pero a él no le importa. Un día yo fui silleterita en la feria de las flores. Todos estábamos desfilando y él estaba sentado con el bastón en la mano. Y él escuchaba todo lo que pasaba en la calle. Entonces al final yo me acerqué y le empecé a contar todo. Porque como con mis papás y mi abuelita vivimos tantos años en Santa Elena. Entonces yo me sabía todo de memoria. Él me contó que había ido varias veces y me dijo cómo escuchaba todo. A qué olía y yo ni me había dado cuenta de eso. Pero yo le conté cómo era y cómo se veía todo. Con esos colores todos bonitos. Le conté de las silletas y cómo las construían todos los vecinos de mi papá en la vereda El Plan. Donde vivimos muchos años. También le conté cómo toda la noche los silleteros se preparaban antes del desfile. Mucha gente subía desde Medellín y se quedaban mirando mientras ellos armaban las figuras con las florecitas. Y siempre al final, ya cuando iba a amanecer, aplaudíamos y así tuviéramos mucho sueño. Y todos los silleteros empezaban a salir con las silletas. Cada que le contaba todo eso a mi primito, movía la mano. Y también yo veía que se reía. Entonces yo creo que le estaba gustando. Entonces le seguí contando a lo que yo iba con mi mamita. Porque ella es enamorada de la feria. Hablamos de los carros antiguos, de la música y los tablados. De la comida súper deliciosa y de los animales. Bueno, no, y muchas otras cosas que yo he visto y que le quería contar para que él pudiera imaginarse bien todo. Me preguntó por la ropa de los silleteros, por las tarimas de música, por las chivas, todas llenitas de gente. Parece que ahí le contaron algo sobre las chivas, porque me preguntaba mucho sobre ellas. Y yo le conté todo, porque a todo he ido con mi papá o con mi mamita. Mañana le voy a llevar una florecita que yo sé que usan en las silletas para que él la sienta. Y le voy a seguir contando más cosas. Pues vamos a ver si me acuerdo de todo. ¡Suscríbete al canal!